Bueno, con muchas ganas de trabajar. Ayer hicimos la preparatoria, mañana estamos tomando la jura los consejeros escolares, la presidenta Mónica Berzoni, quedó como presidente, después la secretaria Cecilia y el tesorero, bueno, yo lo conozco por Paul. Anunció el nuevo intendente que va a haber una secretaría de educación. Una secretaría de educación que me parece perfecto lo que hizo, donde va a manejar todo lo que es el fondo educativo, el fondo educativo que viene todo para las escuelas y su idea y lo que plasma es de que, bueno, todo ese fondo vaya directamente a las escuelas, pero será manejado descentralizado, no lo va a manejar Consejo Escolar, sino esta secretaría que él crea. ¿Ese dinero alcanza para la necesidad que tienen las escuelas de Moreno? Y hay mucha necesidad y hay muchas escuelas que hay que hacerle muchas cosas. Yo no sé si alcanza en esta etapa, pero creo que poniendo ese dinero en las escuelas, por ejemplo, tenemos una escuela incendiada hace muy poco, la 57, en Cuartel V, y yo no sé si ese dinero alcanza para hacer un edificio nuevo, pero creo que con la ayuda del intendente y gestionando ante la provincia, si es necesario ante Nación, todo va a ser posible. El dinero del fondo educativo alcanza para paliar las situaciones de las escuelas, pero de a poco creo que se va a ir generando esto de que vayan funcionando, son muchas escuelas y hay mucho por hacer.